Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saludo a su amigo Rudy de Scratch Productions Y pues aquí estamos nuevamente en el Salón Legacy para un evento de 15 años más de nuestra amiga Jackie Así que pues, acompáñenos para ver de qué va a tratar este nuevo video y comenzamos Y bueno amigos, pues como les comentaba, nos encontramos en el Salón Legacy de Reynosa Tamaulipas nuevamente Y digo nuevamente porque si recuerdan en el video anterior les comentábamos que estábamos aquí mismo Que hoy es sábado, el evento pasado fue pues ayer, como quien dice, viernes Pero en esta ocasión pues vamos a hacer un setup completamente diferente para nuestra amiga Jackie Ya que vamos a montar, montamos nuestra producción estelar que prácticamente pues es la más común, la más solicitada Porque trae todo lo que un evento requiere Entonces pues este es el que trae una pantalla de LED Si se fijan aquí ya no tenemos las pantallas por lo general que van acá a los lados Sino que ya trae el mismo equipo pues ese colgado con la iluminación colgada Y pues en el otro lado opuesto también También nos pidieron también la iluminación arquitectónica Como podemos ver aquí en la parte de atrás donde tenemos iluminado todo el salón en color magenta Y pues nuevamente este servicio siempre tratamos de manejarlo pues lo más profesionalmente posible Y por si es que el cliente a lo mejor al llegar a lo mejor no está de acuerdo con el color que se escogió Aunque este color pues ellos lo escogieron pero por cualquier cosa que quieran cambiar de opinión Pues para no tener que estar moviendo el color de cada lámpara individualmente Lo que hacemos nosotros es que lo tenemos dado de alta aquí en nuestra interfaz de Elation, de Compu Elation Pro Este como lo podemos ver aquí lo tenemos Entonces aquí tenemos preprogramado el color magenta para que es el color que tenemos ahorita Pero como quiera si queremos hacer algún cambio pues nada más vamos moviendo lo que es la gama de colores Que tenemos aquí en la ruedita de RGB Mix Y el color va cambiando a lo que nosotros queramos Les vamos a hacer una prueba nada más para que chequen Vamos a checar y vamos a cambiar el color Lo que nosotros queramos aquí lo podemos ir cambiando Y vean que magnífico se ve todo el lugar según como vayamos cambiando los colores Entonces pues esto es algo que tenemos nosotros por default con nuestro servicio Vamos a poner magenta, se queda en magenta nuevamente Y pues ya saben que estamos utilizando lo que es nuestro gram DJ para la cuestión de los visuales y efectos de video Y la cuestión pues de nuestro Virtual DJ Pro con nuestra Roland DJ707M Que pues sinceramente nos ha funcionado de maravilla Pues entonces vamos a esperar unos minutos más amigos para la cuestión de que vayan llegando más invitados En esta ocasión también nada más déjenme les muestro un poquito Tenemos para esta ocasión nos pidieron dos unidades de pirotecnia Que son las que estamos viendo ahí en la parte de abajo Para la cuestión de lo que sería el vals Y que se vea todo muy emotivo Entonces acompáñenos para ver de qué voy a tratar este nuevo video Y seguimos ¡Gracias! 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 Y ahora sí, para que se me... Y ahora sí, para que se me... Y ahora sí... Y ahora sí, para que se me... Y ahora sí... Y ahora sí... Y ahora sí, para que se me... Y ahora sí, para que se me... Y ahora sí... 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 Y ahora sí...